2.300 expositores, 23 países, 24 sectores de la industria, 75.000 empleos, 550.000 visitas estimadas, 91 millones de dólares en movimiento económico. ExpoCross 2013 abrirá sus puertas el 20 de septiembre y Péate Perial la llevará a sus hogares todas las noches. Y nos va a hablar de la feria. Y que baile, y que baile, y que baile, y que baile. Señoras y señores, vamos a pedirle después de mucho, mucho tiempo que no hacía esto, a esta hermosa mujer que ha revolucionado la pantalla de la televisión boliviana. ¿Dónde está? Innovando con sectores tan creativos como el Tarareando. Recién acaba de llegar de Kuala Lumpur, de Gothenburgo. Estaba con la chutera. Se fue con la chutera de tu hermana a hacer... ¿Qué se dio? En Chechenia. En Chechenia. Recibimos, señores y señores, con un fuerte aplauso a la conductora del ferial más alucinante que usted va a poder tener, María Becine. ¡Durán! ¡Durán! Ahí está Becine Durán en la pasarela de que siga la letra este domingo. Mucha belleza, mucho glamour. Pero no solamente va a ser pasarela, sino también va a bailar. ¡Qué baile, qué baile, qué baile, qué baile! ¡Epa! Un fuerte aplauso, por favor, para nuestra bella. Deciré que no solamente va a estar en la feria de Churú compartiendo con todos ustedes, sino que también, obviamente, la ven diaria en Enhorabuena y también el fin de semana con Para Comerte Mejor. ¿Cómo le va, amiguita? Muy bien, muy bien, contentísima de estar aquí en tu programa. Gracias por recibirme y para hablar de esto, que ya no falta absolutamente nada. Ya arrancamos este... ¿Cuándo arrancamos ya dentro de tres días? Nada más. Claro. 19 arranca todo. Claro, arrancamos con absolutamente todo para poder compartir con la gente. A partir de las 18.45, 19.45 vamos a estar compartiendo con toda la gente, llevando como lo dice el avance, toda la feria a sus hogares, lo mejor que suceda dentro del marco ferial, cada uno de los eventos. Además, que en esta oportunidad de Péate realmente se va a lucir con lo que va a suceder dentro de esta muestra ferial. Claro que sí. Y ni bien el domingo acaba y que siga la letra, arranca usted con el programa ferial de 21 horas en adelante y también el día sábado va a estar en ese mismo horario. Claro que sí, fin de semana a partir de las 21 horas hasta las 22 vamos a estar compartiendo con toda la gente y no solo eso, no solo voy a estar yo, voy a estar compartiendo con todas las figuras de la red P.A.T. Así que la gente que quiere sentirse más cerquita o si quiere ver a ese presentador que admira, bueno, ahí va a estar compartiendo con todos ustedes cada día. Vamos a ir variando nosotros y además la posibilidad de que la gente pueda disfrutar de dos programas alucinantes de los que se realizan aquí en la red P.A.T., precisamente ahí en el campo ferial. Claro que sí. Y sorpresas más todavía son las que tenemos en el museo. Vamos a estar también con este caballero que usted domingo a domingo lo está escuchando y está compartiendo con nosotros en que siga la letra. La conducción de Don Oreja va a estar reanimadora en el stand de P.A.T. Muy bien, Don Oreja. Muchas gracias. Según todos los chicos de RIL van a estar también realizando programas al vivo para que la gente pueda formar parte de eso, para que no se pueda perder absolutamente nada de lo que se va a vivir en los diferentes días de la Feria Exposición. Y la sorpresa que es la de mí mismo está anunciando desde hace un buen tiempo cuando mostrábamos también de que la red P.A.T. se comprometía a brindarle una renovación total de lo que es el stand, de los materiales que se están utilizando y de lo que le van a brindar al público. Grandes y chicos van a poder disfrutar. Van a ir a poder probarse, van a poder probarse en nuestra pared para escalar. Para escalar. Sí, van a poder disfrutar de eso. Van a dar un paseo por toda la historia de la feria en el stand de la red P.A.T. Y también, por favor, tomen en cuenta lo que le venimos diciendo hace unos buenos días. Está comprometido a la red P.A.T. para poder brindarle algo espectacular a las familias. Algo que le va a cambiar totalmente en la vida. Así que esperamos de que puedan participar de eso. Porque esto, sin duda alguna, significa un cambio rotundo en la vida de una familia. Claro que sí. Muy bien. Decirí, muchísimas gracias por habernos regalado parte de tu tiempo, haber venido este domingo a anunciar lo que se viene para la Feria Expo Cruz. Desde este miércoles 19 arranca ya todo el programa ferial de P.A.T. Nosotros también vamos a estar desde la feria transmitiendo el programa al vivo para todos ustedes los domingos que nos toque. Y también, obviamente, compartiendo con todo el equipo de P.A.T. ¿No es verdad? Claro que sí, jueves. Jueves, jueves. A partir del jueves nosotros arrancamos y vamos a estar comprometidos para brindarle lo mejor. Así que esperen lo que va a suceder. Si se va al campo ferial, visítenos porque se va a llevar grandes sorpresas. Y si se queda en casita, nosotros al vivo nos vamos a encargar de llevarle toda la feria hasta sus hogares. Gracias. Muy bien. Señores y señores, nos tenemos que ir un corte fuerte. Los aplausos para que se den fuerte los aplausos para P.A.T. Se viene la feria con muchísimas, muchísimas cosas. Venga, le invito a que sigamos charlando. Nosotros nos quedamos aquí bailando o pasándola lindo con la flaca. Nos vemos. Impresionante, no se pueden perder. Si van a la feria pasen por el instante P.A.T. porque la van a pasar muy bien. Retornamos luego de la pausa. ¿Cómo hace que siga la letra? No se muevan. No se muevan.